¡Qué es lo que somos, pues! ¡Qué es lo que somos, pues! ¡Banda! ¿Qué onda, Ronald? Bienvenidos, mi gente, a Matecito Martes, el episodio número 4, con Edwin Mosquera. Papito, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Empecemos con tus motes, tío, tus apodos. Tienes un montón, son infinitos. Sí, chirrango, chirrasco, chirra. El apod es el mismo, chirra. Nada más chirra, pero la gente lo ha convertido en chirrasco, chi, chirrango. Y así me quedé. Cualquiera, el que les quede cómodo, me pueden decir. Tus vibras, bro. Alegría, manera de ser. ¿De dónde viene todo eso? ¿Es algo de Quibdó, de Medellín? Yo creo que es mi cultura, es mi cultura. Los chocuanos somos así, alegres. Entonces, ya está, ya está en mí, no sé. En plan, empiezas las mañanas bailando. Sí, siempre, siempre, siempre. Te pones enfrente de un espejo y haces unos movimientos. Yo me voy por lo básico, ahí, un pasito al lado. Aquí, el otro, el otro ahí. Aquí, 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 aquí. Yo estaba viendo una entrevista antigua que hiciste con nosotros diciendo que a tu mamá no le gustaba la idea de ser profesional. ¿Te llevó tu tío a una pachanga en una cancha local? Justo la cancha estaba enfrente de mi casa. ¿En serio? Sí, la cancha estaba... ¿En plan que podías ver los partidos desde la ventanilla y todo? Me hacía como en una baranda, se le dice, como en un altillo. Vale. Y me hacía ahí a ver los partidos de los grandes que jugaban y mi mamá me decía, no mires que no... No te vayas, no. ¿Y eso? Siempre me veía viendo jugar gente más grande y yo todo chiquitito. Vale, claro. Mi tío iba a jugar en la cancha de arena. Vale. ¿Una cancha de arena? Sí, cancha de arena. ¿Qué dices? Rollo full playa, la gente haciendo chilenas cada jugada. Sí, chilena, todo. Lancha, todo. Hombre, por eso tienes tanto estilo. Por la banda. Y entonces mi tío un día le dice a mi mamá, déjamelo que él me va a ver jugar. Me metió a jugar y de ahí me di cuenta que era muy bueno. Hombre, demasiado bueno. Y el furbito te ha llevado a muchos lugares. Brasil por una estancia y luego lo más importante por este show, gente, tu estancia en Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo fue tu primera vez tomando el matecito? ¿Quién te enseñó a cebar? Mi empresario es argentino. Me llamaba en las mañanas. Vení, 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 toma mate. Y yo, no, no me gusta. Che, vení. Che, vení, vení, toma mate. Yo le decía, no, no me gusta. Es muy amargo, es horrible. Pero lo habías probado antes. Yo lo había probado. Vale, vale, estabas fingiendo como que, hombre, para evitarlo. Yo estaba durmiendo en las mañanas. Vení, vení, tomemos mate con galletitas. Yo no. Al principio le echaba azúcar. Y me fue gustando, me fue gustando. Y ya cuando llegué a Argentina ya lo tomaba amargo. Porque ya estaba acostumbrado. Tu primer gol con Atlanta la temporada pasada contra Cincinnati, ¿verdad? ¿Cómo lo recuerdas? Yo recuerdo que Sande desbordó cuando dice voy, voy. Y la tira atrás y yo veo que viene ahí rodadita. Y yo digo, al arquero lo mazo. ¡Bum, bum! Le pasó por aquí en golazo. Y después, la celebración, justo al lado de la grada. Un bailecito ahí. Un bailecito. Yo iba a salir corriendo a abrazar a Sande y Tiago me dice, no, acá, a bailar. Le dice, a bailar. Tío, te puso ahí. Ahí, pasito. Hombre. Y ahora hablando de la actualidad, un poco fuiste llamado por tu selección por un ratico, ¿no? Llevabas el número 10 también, hombre. Ni tan mal. No sé. A mí siempre me gustó ese número y de pequeño siempre lo usé. ¿Y qué tal? Jugaste unos... ¿Cuántos partidos? Vamos cuatro, ¿no? Vamos cuatro partidos. Vale. ¿Cómo te fueron? Muy bien. Juegos. Te metí gol. A distancia. ¿Qué dices? Vale. Tranqui. Tranqui ahí. Estaba en tu Insta metido ahí y vi un par de comentarios de Sean De Silva, Tiago Almada también. Se metieron ahí para machacarte un poco. Que no te lleves ese número 10. ¿Qué están haciendo dándote ese número? ¿Quieres aclarar algo ahora mismo frente de estas cámaras? ¿Algo? ¿Y eso? Yo no hablo. Yo no hablo ya. Hablas ahí, en la cancha. Sí, yo hablo en la cancha. Ellos saben. Ellos saben. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Chao, gente.